Sí, música maestro, a ver, esos aplausos, animemos, animemos la noche, a ver, ponen los aplausos. ¡Gracias! A ver, acompañemos con las palmas, a ver, si llenos las palmas, a ver, si llenos las palmas. ¡Que se siente el calor de la gente vandalquina! ¡Que se siente el calor de la gente! 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 ¡Que se siente el calor de la gente!